Tengo que extrañar tu mañana, no lo sé, pero tengo que ser el amor Y a los hombres nos gana el amor, lo compito y lo siento Ahora estamos aquí, ya cerrados de cuanto a Dios Y si ves, ya no sé en mí, tú decidas como esto procede Sé que sinceramente nada es igual, hoy aprendí Que más no fuiste, papá, que es la enamorada, no quiere con el sol Estuvo aquí, cuando fue que se fue que no I gotta let you go, gotta let you go Me deseo ser risa, gotta let you go, I gotta let you go Cuando fue que se fue que no me diga Los corazones están bien, no hay una vez, pero nunca coincidas Es como hacer mi botella mirada que tú nunca recibes Quiero unir por qué lo puse, amor Yo no quería más que llegar Y con la voz no hay que mirar Sobre aquí tu mano, lo que me suplica Porque sinceramente nada es igual, hoy aprendí Que más no fuiste, papá, que es la enamorada, no quiere con el sol Estuvo aquí, cuando fue que se fue que no I gotta let you go, gotta let you go Me deseo ser feliz, I gotta let you go, I wanna let you go, I wanna let you go Me alegre,endo, concluya, regrinar Unirdi que me... Vuelve que no fue que se fue que no me digan Y una vez que no me denmigo, me duele, no quiere con el sol Estuvo aquí Cuando fue que se fue No lo vi I gotta let you go I gotta let you go Me deseo Sip en risa I gotta let you go I gotta let you go Cuando fue que se fue No lo vi